Este, don Steven, desde Nicaragua, el pastor Otoniel, a ver qué opina usted, ¿por qué los cristianos eran perseguidos? Bueno, los cristianos siempre han sido una amenaza, naturalmente hablando, para todos los regímenes políticos en la historia. Es una de las razones por las cuales la iglesia ha sido perseguida a través de todos los tiempos. Nuestra fe crea conflictos con la sociedad, nos hace libres de la tiranía, nos hace vivir una vida en adoración, no al sistema gubernamental ni al sistema social, sino que nos hace dirigirnos al Dios Todopoderoso. Así que el cristianismo a través de toda la historia siempre ha sido una amenaza para la cultura política de todos los tiempos. Creo que esa es una de las razones principales. Por supuesto están las razones espirituales, podríamos decir, siempre está la batalla espiritual, la batalla que hay entre lo que es la fe en Dios, la fe cristiana, la fe de un creyente, y por supuesto la batalla en contra del enemigo de las almas, y eso pues también provoca ese aspecto de la persecución en contra de los cristianos. Me parece que esas son las dos, quizás Juan Carlos puede abundar o alguno más puede abundar en algo más profundo. Me llama la atención la palabra amenaza, porque más bien uno escucha al apóstol Pablo ya cuando emerge el cristianismo, más bien recomendando orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, para vivir quietas, reposadamente. Y uno ve como que las enseñanzas más bien es como ver cómo se insertan en la sociedad tratando de hacer un bienestar. ¿Cómo una amenaza a la iglesia y por qué la persecución? Como en Éfeso, por ejemplo en Éfeso, cuando los que hacían templecillos de la diosa Diana vieron que su esperanza ganancia se estaba yendo, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Cuando echaron fuera el demonio que estaba una muchacha que adivinaba, ¿qué hicieron? Los persiguieron, entonces ¿por qué nos persiguen? Sí, pero el tema de deidades era claro, porque se enfrentaban ante muchas deidades. Pero lo mismo, es lo mismo, en realidad. Pero el aspecto político, ¿cómo el cristianismo viene a ser una amenaza para la política? Porque dice que no hay otro señor que no sea Jesús. Por los principios. Bueno, y hay unas ideologías que se quieren establecer que la iglesia... Para esbozar, exactamente, porque es decir, es que la iglesia es una amenaza. Entonces, obviamente, hoy día eso es lo que están queriendo oír muchos grupos para decir, ven, que la iglesia es una amenaza, están queriendo amenazar. O sea, más bien... Sí, pero, Otoniel, Otoniel, está bien, yo estoy de acuerdo que somos una amenaza, pero, Otoniel, tal vez puedas... Exactamente, ¿cómo prácticamente podemos decirlo? Bueno, pero no me da pena que piensen, entiendo la ocupación quizás de Roger, pero la realidad es que nuestros pensamientos, nuestra fe, es una amenaza a los sistemas que quieren establecer ideológicos en el mundo entero. Ahora mismo la iglesia que cree en que tenemos que cuidar de la vida es una amenaza al movimiento ideológico del aborto. Cuando hablamos en contra de ciertas posturas que no queremos que se obligue a la sociedad en ciertos aspectos en general, bueno, pues somos una amenaza. En ese sentido somos una amenaza y siempre lo seremos, y la gente nos ve como una amenaza. Y mira, pero esto no nos debe ni amedrentar a nosotros, ni sorprender, ni tener que dar tanta explicación. Imagínate que Jesús hasta muerto era una amenaza. Jesús muerto era una amenaza al punto tal que lo pusieron en una tumba, le pusieron un sello, pusieron soldados, después tuvieron que pagar para mentir, para mentir acerca de la resurrección. Así que nuestra fe siempre va a verse vista de esa manera. Solo aquellos que han sido inteligentes a través de la historia y reconocen la sabiduría, reconocen la diferencia que hay en los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, son los que aprovechan nuestros talentos, nuestra integridad, como pasó con Daniel, como pasó con otra gente, como pasó con José, que de momento faraón, llegó a un punto de entender, este joven, este hombre sabio, y puedo tener a esta persona al lado mío y disfrutar de la sabiduría, de la honestidad, de la integridad de alguien, son los que han visto a la iglesia como parte del brazo de extensión en la sociedad que puede ayudar. El resto lo ve como una amenaza. Imagínate, Otoniel, conoces mucho de la Florida, tienen una congregación allá en Orlando, es como ahora Disney, ¿verdad? Disney World está diciendo que deben de meter esa ley, derrocar una ley donde la ley decía, la ley dice, que a niños de kindergrado, primero y segundo y tercer grado, no le deben enseñar que hay varios sexos, que está el masculino, el femenino, el esto, el otro, que aquí, que allá, que hay varias cosas, y entonces lo único que la ley dice es, a los niños, por favor, hasta tercer grado de la escuela, no me le enseñen eso, no te... Entonces, la iglesia apoya eso, por supuesto, entonces yo le podemos decir a los gobernantes, nosotros oramos por usted todos los días, pero ojalá la iglesia esté siendo una amenaza para esas posiciones donde tenemos que pararnos y así, no, un momentito, esto ya... Y cuando, ¿verdad?, en Disney quieren ahora tener muñequitos que no saben si es mujer, si es hombre, o qué será, y toda esa cosa, espero yo que la iglesia sea una amenaza, Roger, entiendo lo que estás diciendo, nosotros oramos por los gobernantes, pero hay posiciones que debemos de hacer para ellos una amenaza, porque eso hay cosas que no puedo permitir... Y eso no se llama política. No tan solo eso es una forma de política. Claro. Y eso no es sucio, meterse a hacer eso, no es sucio. Durante la pandemia, observamos cómo los políticos quisieron encerrar a las iglesias y detener a la iglesia, porque conocen el poder de convocatoria, el poder de influencia que tenemos dentro de la sociedad, y definitivamente una iglesia que predica el evangelio, que hace que la gente esté despierta, que hace que la gente esté alerta, bueno, pues se convierte en una amenaza a los políticos y a la sistema, a la ideología. Lo que la iglesia tiene que aprender es usar ese poder y usarlo también sabiamente, y la iglesia tiene que entender que los políticos entienden esto. Mira qué interesante, acusan a Trump de usar a la iglesia, pero Obama comenzó su campaña política en las iglesias afroamericanas en Chicago. Los que conocen de política saben que Obama entró a través de todas las iglesias en Chicago. ¿Cuál es el problema que yo tengo con eso? Fíjate cuál es el problema que yo tengo con esto en particular. Que Obama fue una persona que a través de todos los tiempos iba en contra de todos los valores morales cristianos de la sociedad creyente, y la iglesia simplemente porque sería el primer presidente afroamericano, simplemente por apoyar a un aspecto, podemos decir, de una etnia, de una raza, pues mira, prefirieron dejar ciertos principios y ciertos valores, y ahí es que vemos la influencia de la iglesia a través de todos los tiempos, la política en la sociedad, y cuando una iglesia se detiene y se para y se pone firme. En Estados Unidos, mira si la iglesia es una amenaza, que hasta que estuvo Trump había una ley, la famosa ley Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson decía esa ley, que los pastores y la iglesia no podían involucrarse en ninguna manera, en ninguna actividad que apareciera política, porque podían perder su exención contributiva. Han perseguido a los grandes líderes que usted y yo pensaríamos que no son tantos tan controversiales, pero por ejemplo la asociación Billy Graham fue perseguida por muchos años, fue por muchos años perseguida por ciertos departamentos en los Estados Unidos, porque volvemos a lo mismo, son una amenaza a todas estas ideologías. Y la iglesia tiene que entender, saber cómo nos miran, cómo nos ven, cómo usar esa influencia y hacerlo de forma sabia. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.